Hablar de Vélez en lo que fue un año cuanto menos extraño y regular teniendo en cuenta el rendimiento futbolístico a lo que se ha dedicado el club pero intentó terminar el año justamente de la mejor manera posible teniendo en cuenta que ayer fue primero de diciembre y se cumplieron 21 años después de aquella obtención del Mundial de Clubes en 1994 allí en la ciudad de Tokio esa final frente al Milan por 2 a 0 que ganó el 14 y se cumplieron 21 años y eligieron esa fecha justamente desde la comisión del hincha para descubrir lo que fue un homenaje al Virrey, a Carlos Bianchi, una estatua que descubrieron ayer vamos a escuchar lo que fueron las notas en un ratito nada más mientras vemos lo que fue la entrega de la placa allí están descubriendo la estatua entonces, 6 títulos como técnico para Carlos Bianchi incluyendo la Libertadores, la Intercontinental, la Interamericana un título como jugador en 1968, recordemos que Bianchi tuvo 2 etapas como jugador allí con 206 goles entre el 67 y 73 y después entre el 80 y el 84 después de su paso por el fútbol francés allí vemos la estatua entonces, fue realmente una muy linda gala, una muy linda noche en la que tuvo su homenaje el Virrey tuvo su homenaje allí con la gente del 14, estuvo acompañado por su mujer Margarita, por supuesto que lo acompaña a todos lados 21 años después entonces de consagrarse campeón del Mundial de Clubes, el 14 y allí lo vemos emocionado habló después de lo que fue esta estatua por parte de los hinchas del Fortín, lo escuchamos al Virrey Dalton Carlos vino especialmente para esta oportunidad, para algo muy especial evidentemente para usted y para toda su familia Sí, seguro, porque uno no se imagina que al final del recorrido en la vida de uno iba a suceder algo como esto ¿Recuerda estos cantos de la mano de Carlos Bianchi? Todos estos cantos que vuelve de alguna manera a trasladarlo, a llevarlo a esos momentos de triunfo Sí, pero desgraciadamente los años pasaron y pasaron rápido, ya hace 21 años de ese logro y cuando nos ponemos a pensar que Vélez en ese momento era el mejor equipo del mundo, era casi algo utópico ¿Sienta que esta es verdaderamente su casa, como lo reflejan todas las banderas que hay aquí? Yo cuando, donde estamos acá, esto no existía cuando yo llegué yo a Vélez Yo tenía 11 años y acá había una cancha de fútbol, una cancha de fútbol que entrenaban todas las divisiones inferiores La primera, no existía esta tribuna y ver todo lo que es hoy Vélez La verdad que socialmente es una cosa extraordinaria y tiene un, digamos que tuvo un momento en el fútbol que fue muy protagonista y ahora lo que más le deseo a Cristian es que lleve a Vélez a tener el protagonismo que tuvo en el pasado Usted en alguna oportunidad dijo que volvería a Vélez el día que lo necesite, ¿sigue pensando lo mismo? Ya estoy en otra cosa, gracias a Dios ¡Opa, pa, pa, wa!